¿Me sujetas solamente al bolso? ¿Cómo voy a atar los cordones? Sí, claro ¡Cari! ¡Halí guapísimas! ¡Pero aquí, cielito! Abuela, ¿me pasas un tenedor? ¡Te jodes si te levantas! Abuela, vamos a salir hoy ¿Vais a beber? ¡No! ¡Solo agua! No me vaciléis ¡Pasadlo bien! Abuela, voy a comer a tu casa hoy pero no hagas mucha comida que no tengo hambre Vale, te hago poca ¡Hola, abuela! Pero yo no voy a comer todo esto, ¿eh, abuela? ¿Qué hiciste mucho? Hasta que no comas todo no te vas, ¿eh? ¿Qué hacéis con las botellas? No, nada Es un juego que está de moda A ver, dejadme probar I am the one, don't want your son, don't need a gun, to give respect up on the street Under the sun, to pass the sun, we're off the clock So baby, don't worry You are my only You won't be lonely Even if the sky is falling down You'll be my only ¡Oh, qué bonitas! Mi novio me regaló unas iguales. ¡Oh, fuck! ¡Atrás, hijo mío! ¡Que tiene novio!